Reafirma su permanencia, Juan Reynoso no renunciará. Estas son las palabras del entrenador de la selección peruana. Uno en el análisis ve otras cosas después de ver una o dos veces el partido. Seguro ahí encontraremos respuestas y en esa respuesta soluciones para revertir el mal momento. Siguiente pregunta, Andrea Vela, América Televisión. Por acá, profesor Juan, buenas tardes. Un poco alineado a la consulta que le hacía Michael, más allá de que no esté dentro de sus planes, dar un paso al costado, siente que todavía cuenta con ese respaldo para continuar a cargo de la selección peruana por los resultados, porque no hemos podido anotar además goles. ¿Cuál es su percepción también de esa estadística que no hemos podido marcar en cinco fechas? Sí, que es una situación a revertir. Ese tema, la pregunta puntualmente yo no la resuelvo. Pero mientras yo veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, el esfuerzo que hoy a 3.600 metros han hecho, me ilusiona. De ahí en más, yo sé que este fútbol, que hay resultados, que hay situaciones ajenas a lo que es propiamente la cancha, que suman y restan. Pero bueno, yo la verdad siempre he sido muy perseverante en mi vida y hoy no va a ser la decepción. Siguiente consulta, Paola Calle, Tigo Sport. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola. Profesor, habla un poco tal vez de que no fue Bolivia superior en el juego, pero lo visto en cancha tal vez refleja, más allá de los goles, otra actividad. Entonces, ¿dónde tuvo el club su selección y qué le faltó, si es lo que usted dice? ¿Y por qué se toque el tema de la altura si era un factor de ambos países no lo habían señalado? Bueno, creo que me estás interpretando mal. Nosotros hemos tenido situaciones de gol, como para hacer el empate. Ellos en alguna contra pudieron haber hecho algún gol antes. Y la altura la menciona como coyuntural en el tema de hoy a 3.600 metros, el equipo generó ocasiones, tuvimos llegadas, no como queja para nada. Siguiente consulta, Daniel Suazo, FM Bolívar. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes por acá, aquí el profesor. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Bueno, al final se va con un resultado negativo del pas a ser último de esta eliminatoria. Terminaba el compromiso y la hinchada peruana gritaba, fuera Reynoso. Eso, de alguna manera, por lo que le entiendo, usted quiere continuar, que va a poner el pecho de las balas hasta donde se pueda. Es decir, que está esperando decisiones diligenciales, tal vez. Gracias. No, no. Como te dije, mi contrato es por todo el proceso. Pero uno siente la perspectiva del día con día, el minuto a minuto con los jugadores. Yo ese lado me queda tranquilo. Entiendo a la gente, la molestia. No comparto, obviamente, su opinión. Y bueno, el fútbol está hecho estos momentos. Y los que marcan la diferencia es quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo y el buen hacer. Continuamos con Ernesto Carpio, Movistar. Buenas tardes, Juan. Aquí. Hola. Juan, la cantidad de cambios que vemos de partido a partido, ¿obedece a una estrategia parecida a la que tenías en tus clubes, donde generalmente veíamos muchos cambios, o ha sido circunstancial en esta fecha de la selección? Por ejemplo, Santa María y Loyola arrancan el partido anterior y hoy no son ni siquiera considerados. Gracias por la respuesta. Es que estamos pensando que jugamos fecha a fecha como si fueran 3, 4 días o 5 días. No jugamos hace un mes. Y todos tienen distintos presentes. Y en esos presentes nosotros elegimos el plantel de 23, 30, 31 en este caso. Y obviamente el 11. Por eso son los cambios. Si realmente fueran robots que los cargaríamos todo el mes y de ahí los pusiéramos en la cancha, sería otro escenario, pero pasa más por esa situación. Gracias. Última consulta, Iván Borges, Código Deportivo. ¿Cómo está? Profe. Hola. ¿Sirvió, profe, quizás? ¿Cómo lo ve usted el tema de considerar a muchos jugadores del ámbito nacional? ¿Concentró semanas antes? ¿Cree que sirvió, profe, para este partido? Mira, por lo que vimos de los jóvenes que juegan en la liga local, sí, ha sido un acierto. Los vi cada vez más con el aplomo de jugar una eliminatoria. Piero aguantó los 90 minutos, a pesar que viene con la carga de las finales. Y eso nos ilusiona, es una situación para aplaudir, porque nos van a ayudar y mucho en lo que resta de las eliminatorias. Hinchas piden la renuncia de Juan Reynoso. Los fanáticos coinciden que Juan Reynoso no encuentra la brújula para que Perú pueda mejorar su nivel de juego. Algunos indicaron que el entrenador insiste con jugadores que no vienen atravesando un buen momento deportivo.